Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Leonardo Fernández podría volver a Toluca. Ya hay pláticas avanzadas. Leo Fernández podría volver a Toluca para el próximo torneo y ya existen pláticas para el regreso del jugador a los diablos. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, Leo Fernández, actual jugador de Tigres, podría regresar a Toluca, con el que jugó en el claustro de 2020. En Toluca, Leo Fernández jugó 943 minutos en 14 partidos entre Copa MX y Liga MX y marcó 8 goles con el equipo Escarlata. El Guardianes 2020 fue el mejor torneo de Leo Fernández con Tigres, ya que jugó 588 minutos en 13 partidos, siendo titular en 8 y anotando su único gol en Liga MX con el equipo de Nuevo León. En el Grita México Apertura 2021, Fernández jugó 396 minutos en 13 partidos, de los cuales inició como titular en el cuadro. Con Tigres, Leo Fernández ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2020. Con Tigres, Leo Fernández ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2020.